Los más recomendados Los Principios Family Chao, bitch Que emoción, cuando en los principios saco una canción Cuando a muchos se les sube la atención Ya tú sabes quiénes son, los principios somos dos Escucha mi voz y ya quieren relucir como yo Muchos hablan y ninguno hace nada Son mejor obis hablar a mis espaldas No en la cara, tienen miedo Cuando ve que al grá se les sube el ego Si el hijo es un problema, yo soy un problema Tico, sarcástico, estático, matándolo muy rápido Con los clásicos que saco, pacando a todos los básicos Que son de carácter desechable como los plásticos Y así quieren competir, quieren parecerse a mí Quieren hacer temas como los Principios Family Pero eso no es así, primero aprendí a escribir Y luego hablas conmigo y te cobro por un fin La Dilla, como tú lo maman de rodillas Como me nombran y a mi nombre le dan famitas Todavía con su flow de niña Le falta calcio pa'l flow y pa' las rimas proteínas La partimos como sea Los Principios Family Hacieron imitarme, superarme algunos clones Pero Keiko es uno solo y no hay imitaciones No se emocione, que venimos más repotenciados Por eso ahora nos dicen lo más recomendado Tengo los pies en la tierra y la mente en otra galaxia Y soy escuchado desde Palo Verde hasta Katia Y todo se acabó, lo escuchó tu novia y tu madre Y no tengo la culpa que le pf' las pistas de escuadra Estoy amasacrando a los rapeados junto a esto y en el mago Las sus de mi y sus novia son las que me dan alacos Muchos los guinos están cantando solo por una fama Ve que mi grupo sube, de ahí mismo lo difamas Bocones y sentí que sus temas son los más descargados Y no tienen nivel, los míos los montan en las páginas de los ranqueados En sí que tal que Pinque Pound, todos esos son sus acas Cazan a Cataneo y se asustan cuando ven un par de placas Escucha como suenan las bichas en mi barrio Así que víctate de los malos y estúpidos comentarios Que yo ando a los cuello blanco A los, a los, a los cuello blanco A los cuello blanco A los, a los, a los cuello blanco La, la, la partimos como sea La, la, la partimos como sea Los principios family Los principios family Los principios family Family A los, a los, a los cuello blanco A los, a los cuello blanco Come on K-R-A-P-E K-E-I-K-O La partimos como sea Los principios family Los más recomendados You Know Me Cierra esto, se acabó Gracias por ver el video.